Pues, fíjense, fíjense bien, ya estamos a unos días de que inician las campañas para alcaldes, vamos a hablar de alcaldes, de candidatos alcaldes, y volvemos a aterrizarnos aquí en Matamoros, donde la cosa está, pero está bien caliente, está poniéndose bien sabroso. Fíjense, ya el 15 de abril ya empiezan a salir a la palestra y a salir a las colonias, y ya sabe, a besar al chiquillo mocoso, a abrazar a la viejita, y pues a saludarle a la gente pobre y trabajadora por ahí, sudorosa, y los candidatos, hay unos candidatos que de plano son muy finitos, llegan en esas camionetas, en esas camionetas blindadas que ofenden, ofenden realmente al jodido, pues ahí los va a tener en las colonias. Y ahí, ahí usted sabe, si recoge una o dos cubetitas de agua de esas apestosas y se las avienta ahí, porque júrelo que gracias a esos candidatos que andan ahí, algunos que andan ahí, usted está entre el mugrero, usted está entre el agua negra, está entre la pestilencia, está entre el excremento, está entre la basura, está entre los baches, está entre la chatarra, está entre la invasión esa de banquetas, de cuadras enteras, entre mugreros, ramas, cubetas viejas, colchones, sofás, todo lo que avienta la gente, y que la autoridad no se hace cargo de recoger ni de limpiar, pues ahí le van a llegar. Pero voy, voy a este punto, ya van a arrancar los candidatos, y, y pues bueno, hay tres, Leticia Salazar del PAN y sus, y sus, y sus aliados, Beto Granados de Morena y sus aliados, y Roberto Lee con Movimiento Ciudadano. Vamos a, a decir que están parejos, aunque unos dicen que, que, que Leti y que, y que Morena que están, que están parejeando, y otros que Leti va arriba, y que Roberto Lee va mero abajo, la elección ahorita es de tres. En los cuarenta y cinco días de campaña que va a haber, ahí se va a saber quién desplaza a quién. Les dije la vez pasada, que el, que el discurso beligerante, el discurso amarillo, el discurso amarillista, el que incluya, el que incluya seguridad pública, el que incluya delincuencia organizada, el que incluya lo que, por lo que siente presión la sociedad, el escosor, es el que va a subir más. El candidato que sepa manejar ese amarillismo es el que va a vender. Bien, pero si nos vamos a la, a la cuestión de quién podría quedar y por qué, les vuelvo a insistir, va a quedar, al final de cuentas, hacia donde esté la cargada. La cargada es un término por allá de los setentas, cuando el PRI destapaba a sus candidatos, y decía el presidente de la república, daba línea, decían, pues es fulano y tal, y sindicatos, estructura política, políticos, todo el mundo se sumaba ahí, se le recargaban, se hacía la cargada. Entonces, pues le hacían el caldo gordo y ese candidato era el que ganaba. En ese tiempo no había ni oposición. Ok, aquí la cargada viene siendo lo mismo. Hay un grupo político fuerte de los que mandan en Matamoros, de los que mandan, de los políticos que mandan, de los criminales que mandan, de toda la gente que manda, que tiene dinero, que tiene influencia fuerte, igual los medios de comunicación, y todo ese grupo de poder, ya en conjunto, es el que dice quién gana. Pero quien tiene mayor ascendencia entre todos esos grupos es la borrega. Mario Alberto López Hernández, la borrega. ¿Por qué? Porque la borrega paga. ¿Qué paga? Pues paga medios de comunicación. ¿Qué paga? Pues paga estructura política. ¿Qué paga? Pues paga al que se le atraviese, a todo mundo le paga, todo mundo tiene contento. Entonces, Mario tiene un liderazgo. Ahora, no paga de su bolsa. Entiendan eso también. Mario tiene un liderazgo. Pero resulta, como ustedes ya lo saben, que Mario, pues no quiere a este muchacho, al hijo de doña Julia Rosa Favila, a Beto Granados. No lo quiere. Y parece que no lo va a querer, que no se van a poner de acuerdo. Ok. Entonces, no le conviene a Mario que llegue a Beto, porque si llega a Beto, pues Mario corre serio peligro de que lo investiguen y de que le saquen sus cuentas y le busquen hacer daño. Peor si no llegara a ser diputado federal Mario. Entonces, Mario no quiere correr riesgos. Entonces, la cargada, él la está preparando. Él la tiene. Todo eso, esa bola de poder que él maneja, la va a poner a exposición de uno de los candidatos. De Beto Granados dijimos que no, porque no es de sus confianzas, no tiene su cariño, está muy enojado con él, que porque lo traicionó. Ok. Entonces, pienso, digo, opino, que mientras corra la campaña, Roberto Lee y Leticia Salazar van a ir tomando paralelamente el mismo camino con discurso amarillista. Discurso amarillista, que es el que vende, que es el discurso que se orienta hacia los delincuentes, hacia la seguridad pública, hacia todo lo que es, lo que tiene, lo que tiene que ver con la tranquilidad de un pueblo en cuestión de, pues sí, de seguridad pública. Ok. Ellos van a, van a ir explotando ese discurso. Beto Granados no lo va a hacer. No lo va a hacer, para empezar, porque no tiene los tamaños, para empezar, porque no tiene cara para hacerlo. O sea, no tiene cara para hacerlo. ¿Por qué? Porque ha sido muy identificado él con las, con las, con las fuerzas criminales de, de aquí de Matamoros. Entonces, va a estar difícil que Beto retome ese discurso. Y lo va a tomar, y lo va a tomar Leti, y lo va a tomar Roberto Lee. Conforme vayan avanzando, Mario Alberto López va a ver a quién le va a entregar esa cargada, hacia quién se va a cargar. Obviamente, si se va por Leticia Salazar, Mario no tiene ninguna posibilidad de tomar nada. Porque, como les decía a la vez, anterior, Leticia Salazar, con el PRI, con el PAN y con el PRD, tiene todo, todo dado, todo vendido, todo negociado. Son partidos que están ya debidamente establecidos, son grupos de poder debidamente amarrados, que si, que si, que si, Mario hace que gane Leti con la cargada, pues a Mario no le van a dar nada, ni a él, ni a su equipo. Me refiero a elección posterior, o me refiero a los cargos públicos que están en juego, porque pues están en juego Secretaría de Educación, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría, pues limpieza pública, alumbrado público, todos los puestos que no son de elección popular. En eso se va, en eso se negociaría Mario, tal vez con Leti, si es que le diera su voto con toda su gente a Leti para hacerla ganar. Pero, para participar en posteriores elecciones, con diputaciones, con regidurías, con presidencias municipales, con senadurías, no tendría nada, Mario no tendría nada que hacer ahí, porque el grupo de Leti es un grupo muy fuerte, muy sólido económicamente también. Sería muy difícil que entrara. Entonces, no le convendría a Mario, a Mario López Laúrrega, aliarse con Leti, para que, para dejarle la alcaldía. Fíjense bien, pero si despunta a Roberto Lee, a Roberto Lee, como es un partido, un movimiento ciudadano, que prácticamente está desolado, no tiene compromisos en Matamoros, es una franquicia que de ninguna manera tiene compromisos aquí, automáticamente, si Mario le diera todo el apoyo a Roberto Lee para que ganara Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano se fortalecería en Matamoros, él podría entrar, Roberto Lee es un muchacho todavía que está aprendiendo política, y Mario le podría, pues, pasar sus conocimientos, sus tips, su equipo, y lo invadirían a Roberto Lee. Y Mario y su equipo se quedarían con la franquicia de Movimiento Ciudadano de ganar Roberto Lee. Y entonces, Mario podría proponer, proponer diputaciones, podría proponer regidurías, podría proponer presidencias municipales, podría proponer senadurías, y todo lo que deriva de un partido que aquí está desolado, pero que, pero que podrían hacerlo crecer. Entonces, ya para concretar, creo que a Mario López, Hernández La Borrega, le conviene más aliarse con Roberto Lee que con Leti, porque Roberto Lee sería más fácil de manejar, y más fácil de que el equipo ese de Mario controlara las siglas aquí de Movimiento Ciudadano, controlar ese partido, y tuviera manera de despacharse ellos mismos con la cuchara grande. En cambio, si se inclina por Leti Salazar, de Leti Salazar, no obtendría nada. Tal vez la seguridad de que Leti no le, no le buscarían sus cuentas, y lo dejaría en paz. Entonces, ya les expliqué las tres opciones, no sabemos qué va a pasar con Beto Granados, están totalmente desarticulados, están muy peleados en Morena, ya les leí la planilla en la opinión pasada, y bueno, pues seguimos en contacto, seguimos, seguimos viéndonos aquí desde mi escondite, de la redacción de la revista Vertical, su servidor, Julio Alberto Rubio, desde acá, de este lado del cielo, en Matamor, Tamaulipas. Nos vemos. Revista Vertical, periodismo que va a fondo.